El tema de saturación de citas ocurrió hace… el fuerte, fuerte fue hace como dos meses. Lo que detectamos es que estaban metiendo robots que estaban por empresas, sobre todo despachos contables, atrapaban todas las citas y luego ellos mismos eran las que los vendían y obviamente estaban coludidos con algunos funcionarios del SAT, se identificaron en qué administraciones tributarias eran, qué despachos eran y qué era lo que estaban utilizando, sí, se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots y muchas de las quejas ahorita que se han estado repitiendo son precisamente de los despachos que vendían las citas, porque también otra medida de seguridad que se metió es que no pudieran pedir citas si no era el buzón del contributario, entonces cuando se dan de alta parte de su RFC dan un buzón, un correo y entonces lo que detectamos también es que usaban diferentes correos y correos hechizos. Entonces, esa también se metió como una medida de seguridad para tener el control. Básicamente el robo de citas, digamos, o la venta de citas estaba sobre todo en Jalisco y en Nuevo León y ahorita se disminuyó. Y el otro efecto más bien que se está haciendo ahorita es, se cambió un contrato del call center y a lo mejor también puede ser por eso que está habiendo lo de las llamadas, teníamos un despacho que era muy abusivo, nos estaba cobrando tarifas de mensajes y de muchas cosas la empresa, como si estuviéramos en los ochentas, cuando ya los medios electrónicos ya son muy baratos. Entonces, se terminó el contrato, no lo renovamos y hemos detectado que está muy probablemente esta empresa u otra porque han estado bloqueando los números de teléfono, porque tenemos identificado un par de conmutadores que son los que saturan las llamadas telefónicas. Entonces, estamos ahorita haciendo un proceso tecnológico para ver cómo desactivamos estos conmutadores donde estamos recibiendo las llamadas. Entonces, es una parte como del boicot porque estamos sacando y mejorando algunos contratos y los hemos estado bajando casi dos mil, tres mil millones de pesos. Y ahorita eso fue hace como una semana, pero ahorita estamos trabajando también en bloquear las llamadas continuas de los mismos conmutadores. Licenciada, entonces, ¿para cuándo podrían esperar los contribuyentes una situación más o menos normal? Los que no tengan cita, yo les pediría que tenemos, además de los conmutadores, están los correos y hay otros medios electrónicos para que saquen cita. Y estamos todos los temas de irregularidades que hay en los diferentes estados, también los estamos atendiendo desde oficinas centrales. Entonces, desde oficinas centrales, si nos hacen la queja los contribuyentes, si nos hacen las denuncias, nosotros desde oficinas centrales programamos y corregimos la programación de la CITES.